Muy buenas a todos, soy Coldwish y ya estamos de vuelta en Minecraft y os doy la bienvenida al... Eh... al... no, borra eso. Hola, muy buenas a todos, soy Coldwish y ya estamos de vuelta en Minecraft y os doy la bienvenida al especial de... Sustos. Lo iba a llamar especial de Halloween, pero no pude grabarlo a tiempo, porque está un poco tocado de la garganta, así que lo vamos a llamar especial sustos y vamos a jugar dos mapas de miedo. El primero se llama la escalera y es el que vamos a jugar ahora mismo, así que cogemos la escalera y a jugar. Vale, bienvenida a la escalera, os aviso, es un mapa corto y seguramente se quede como un vídeo corto, pero bueno. Bueno, asegúrate de que tienes el... el pack de texturas seleccionado, vale. Pack de recursos, este. Vale. Vale, ya lo tengo seleccionado. Cuando estés listo, salta por aquí. Vale, aún no estoy listo. Para la mejor experiencia, utiliza... Esta... Esta configuración. Música... Eh... Música apagada. Vale. Música al cero. Partículas al mínimo. A ver... Partículas, partículas... Mínimo, vale. Y... Brillo al 50. Es que el problema es que luego lo voy a tener que subir, porque si no, no lo vais a ver. Al subir a YouTube se queda bastante oscuro, así que lo voy a dejar tal cual. Y creo que lo último que decía era... El sonido al 100%. Bueno, pero si es que aquí... Lo voy a dejar en 50, porque si no, yo me voy a quedar sordo y vosotros no vais a oír absolutamente... Se oye muchísimo, es cosa mía. Yo que sé. Nos tiramos, eh. Que esto empieza, madre mía. Qué cague. Ya estoy acojonado y ni siquiera he jugado. ¡Alerta! Eso sí, un jadeo. En serio. ¡Qué mal rollo! Mira, tengo... Ceguera y... Y lentitud... Para siempre. ¿Lentitud 4? Madre mía. Joder. Además, es que estoy con las luces apagadas. ¿Y esto? Esto se supone, por lo que he leído en el... En el foro, donde te descargas el mapa. Está basado en un... En un videojuego, se llama... De miedo también, que se llamaba la escalera infinita. Así que supongo que será... De ese pan. Madre mía. A ver. Bueno. Por ahora está... La cosa tranquilita. ¡Eh! Ah, vale. Era una antorcha. Uf, he visto algo moverse. ¡Uf! ¡Joder! ¡Joder el perro! ¡Qué... Susto. ¡Ah! Se me ha puesto la piel de gallina. ¡Ay! ¡Uf! Yo esto no... No estoy hecho para esto. Para esto lo de... ¡Uf! No me gustan nada. No me gustan nada las películas de miedo. En serio. Madre mía. Es que además estoy... Súper abrigado. Porque es que me entra frío solo de pensar en pasar miedo. ¡Uf! ¡Uf! Mientras sean todos sustos como el... ¡Ay, coño! Sonido de portal. Vale. ¡Uf! ¡Ay! Madre mía. No ha sido tan grave, pero... Son jadeos de perro. A ver si van a venir perros a matarme y tengo que reventarlos. ¡No! ¡Pobres perritos! A ver. ¡Joder! No he dicho... ¿Qué ha sido eso? Si es que no... No, no... No he dicho nada. Si es que... ¡Uf! Me he quedado... Me he quedado congelado al oír los... Maldito murciélagos. Eso es un murciélago. Veo un murciélago por ahí. Bueno, ya sabemos que más o menos una de cada dos escaleras nos da susto. Así que esta tocará susto. Es que no... Yo no veo nada que toque por aquí. Vale. La siguiente... ¡Joder! ¡Qué bienes! ¡Joder! Los ruiditos de las navidades. En serio. Si es que solo con los ruiditos ya... Ya caga. Ya caga. Madre mía. Vale. ¡Uf! Bueno, va la cosa rápida. No es tan difícil esto. Me estoy empezando a agobiar esto de que estoy bajando muchas escaleras y parece como... No sé. Me estarán teletransportando así, haciendo círculos. ¿Por qué? ¿Qué mal rollo? Si es así. Y dale con el jadeito del perro. No sé si lo oiréis, pero yo sí que lo oigo. Y la verdad es que no me hace mucha gracia. Madre mía. ¿Y esto de no ver nada? Oigo mis pasos ahí. Plof. Plof. Aplomo. Madre mía. Si es que no se ve nada. Joder. Joder, joder, joder. Se me ha puesto la piel de gallina. Uf. Era AeroBrain. Pero... Si subo me volverá a aparecer. Aparecido aquí. No se depende. Ahora quiero. A ver. ¿Para hacer otra vez? No. Oh, qué lástima. Uf. Uf. Madre mía. Tengo el corazón. Que se me sale en el pecho. En serio. Ay. Coño. Joder. Qué salto he pegado. Caballito. Mira, hay sangre en el suelo. Qué bien. Joder, 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 joder. No, 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 no. Sea lo que sea. No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Ay. Viene de arriba. Viene de arriba. Joder. Joder, joder, que su... Por favor. Por favor, que se acabe ya. Corre, corre, corre. Me parece la alerta nuclear. Que sí, que ya sé que va a reventar el reactor. Madre mía. El sonido se ha decrujido de antes. Ah, ya no me mareé. Madre mía, me ha faltado. No, no sé. Tres, dos, uno. Al fin de la noche. El sonido de... El sonido de antes era el crujir este que sea cuando matas al dragón. Sí, era eso. En serio. No se acaba nunca. La alarma nuclear esta es peor que mi alarma para levantarme por las mañanas. Joder. Joder, 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 joder. Qué susto. Qué susto. Compadre. Me va a dar algo. En serio, que se acabe ya. Corre, bellaco. Cabecitas. Sí, supongo que son las cabezas de los que vayan al fuego. Honeywell. Sí, supongo. Eh, este es Notch. Notch. Sí, ¿quién es? Izo. ¡Ey, Izo! Pero Izo lleva la cosa esta de ninja en la boca. Acá no. Ay, 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 hay un gasto. Un gasto, no. No, ¿se ha acabado? ¿Se ha acabado la escalera? ¿De verdad? Bueno, estoy más tranquilo. A ver a dónde nos lleva esto. En serio, la alarma sobra ya. Ay, ay, ay. No, 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 no. No, no, no. Zombie Pigman, no. ¿Eh? Nada, mira. Seis minutos. Un reloj. Qué un susto, no, no. Bueno, pues ya está. ¿Y ahora qué? ¡Sí! Aldeanitos. Tienes todas las puertas tapeadas. Anda, mira, aquello será el juego. Bueno. Pues... Gente. Espero que os haya gustado. Espero que os haya disfrutado el oírme gritar como una perra. Y... Voy a despedirme así porque es que si no no vais a oír nada. Así que nos vemos en la segunda parte del especial sustos. Que espero que sea un mapa un pelín más largo. Así que nada. Espero que os hayáis disfrutado. Y... Hasta luego. Sed felices. Adiós.